Ahora vamos a entrar a nuestra primera enseñanza correspondiente para el día de hoy Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, ya vamos en el capítulo 22 Lucas capítulo 22 desde el versículo 1 hasta el versículo 21 Lucas capítulo 22 versículo 1 hasta el versículo 21 Allí tendremos nuestra primera lección del día de hoy Ya los pastores ministros están listos, preparados para predicar la palabra del Señor con autoridad del Espíritu Santo La lectura la tendrá nuestro hermano Evangelista Internacional Lester Noriega Adelante Barón Amén, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo Y entró Satanás en Juda por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia De cómo se lo entregaría Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo Señor te damos gracias, hemos leído tu palabra Háblanos en esta mañana, en esta primera enseñanza, en la voz de nuestro Pastor Juan Rafael Luque Y de cada uno de los ministros que nos ayudarán a disertar tu palabra En el nombre de Jesús, Amén y Amén Amén, Gloria al Señor, que Dios nos bendiga Amén, Amén Estamos felices Sí, Señor Que Dios bendiga al Cielito Que Dios bendiga a los pastores que nos acompañan Y también al Cielote que siempre están pendientes de estas lecciones Que día tras día se dan a través de estos matutinos Que se transmiten desde Guanares para toda la tierra Gloria al Señor Estamos ubicados ya en el libro de San Lucas, capítulo 22 San Lucas, capítulo 22 Y estamos empezando ese capítulo en el día de hoy Tiene un título aquí para empezar Dice, el complot para matar a Jesús Ya nosotros sabemos que siempre, siempre estos fariseos, estos escribas Estaban pendientes a ver cómo podían trancarle el camino al Señor Jesucristo Esperaban cualquier oportunidad Es el trabajo del diablo que el Señor lo reprenda Siempre entorpecer la obra de Dios Cuando alguien está haciendo la obra de Dios con limpia conciencia Entonces el diablo utiliza cualquier cosa para trancarle el camino Cualquier cosa No es que ahora están los fariseos solamente No, hay muchas cosas, especialmente los demonios Los demonios cuando ven que algún siervo del Señor está haciendo un buen trabajo Está haciendo un trabajo excelente Entonces el diablo se preocupa, pero mucho hermano Hace reunión con los demonios y le dice ¿Qué podemos hacer con esta persona? Mira, está haciendo un gran trabajo Está ganando alma para Cristo No puede ser que lo dejemos, hay que atacarlo de alguna manera Ah bueno, el diablo prepara todo Para ver cómo lo hace tropezar Algunos le ponen el dinero Que le ponga el corazón al dinero Y entonces se le mete un demonio de platero A otros se le mete un demonio, si es hombre Se le mete un demonio de carnalidad Que deja de mirar a Cristo Y después se pone a mirar a las mujeres que no son su esposa Bueno, esa es una forma de trabajarlo Y entonces llega esa persona Pierde el control, pierde la visión Y entonces Cae en la perversidad del diablo Y ya le trancó el paso Y eso era lo que procuraban hacer Estos caballeros Fariseos y escribas No importa La posición que tenga una persona Pero una persona puede ser Un tropiezo Un tropiezo Para cualquier siervo o sierva del Señor Por eso tenemos que andar siempre Como dice la gente Mosca Cuidado Cuidado Porque por cualquier lado Andan los fariseos Los demonios Y los escribas Listos para atacarnos Que Dios tenga misericordia de nosotros Aquí dice el versículo 1 Dice Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura Que se llama la Pascua Nosotros sabemos Que todo judío Después de 12 años Al cumplir sus 12 años Después de 12 años Todo judío tenía la obligación De subir A Jerusalén ¿A qué iban? Subían ellos a Jerusalén Como lo hacen hoy día todavía Para celebrar Aquello que sucedió Cuando por fin El faraón Que lo estamos estudiando En la última enseñanza El faraón estaba cerrado Para dejar ir al pueblo Y sucedió Que le puso lo último Eso fue el matracaso Fue él Como se dice El disparo certero Sí señor La muerte De los Primogénitos Ay 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 Ese fue la estocada final Ellos celebran eso Que Jehová Ese día Terminó con los primogénitos Pero no de los judíos Sino de los De los De los incrédulos De los malucos De los egipcios El pueblo De Dios Nuestro hermano Mayores Que estaban en Egipto También Ellos obedecieron A la orden Del señor Moisés le dijo Que lo que tenían Que hacer Era ponerle sangre De cordero Ahí en la puerta Y que el ángel De la muerte Pasaría Y no Entraría A esa casa Que lindo Es obedecer Al señor Pues se oía Solamente Los gritos Nuestros hermanos Mayores Oían Eran los gritos De los Hijos De los Egipcios Los primogénitos Se oía Eran los gritos Cuando la espada Aguda Del ángel De Jehová Los traspasaba Todo lo que sucedió Por la rebeldía De un hombre Llamado Faraón Por eso Es que es bueno Delante del señor Ponerse suavecito No se rebelde Esta fiesta De los panes Sin levadura O lo que llamaban La pascua Se celebra Todos los años En Israel Por ahí Entre marzo Y abril Creo que es El tiempo De esa fiesta A Jesús Lo llevaron A los 12 años También Porque era Obligatorio O es Obligatorio Que todo judío Subiera Allá A esa fiesta A Recordar Como ellos Habían salido O sus padres Sus abuelos Habían salido De la esclavitud Nosotros también Tenemos que a veces Detenernos Y meditar De donde Me sacó El señor A mi Quizá usted dirá Bueno Yo No hacía Nada malo Pero igual Lo sacó De la incredulidad Porque usted Antes no creía Como los demonios La biblia dice Que los demonios Creen y tiemblan Pero no se arrepienten Algo Ha hecho El señor En nosotros Para recordarnos Y es bueno Ellos recuerdan Donde estaban ellos Y a donde Están ahora No nos olvidemos De donde Nos sacó El señor Algunos Los ha sacado El señor De la droga Los ha sacado El señor De De La Ladronismo De las mafias De De la borrachera Muchos Mire usted le pregunta A una gran mayoría De evangélicos Que si que era Lo que ellos hacían En emborracharse Toma mich La mayoría Porque mire Usted ve Aún los jovencitos Hoy día Epi Y tú tomabas Si yo empecé A los 12 años Dicen algunos Hermanos queridos De allá Nos sacó el señor Y tenemos que recordarlo No como hacen los judíos Cada año No Nosotros tenemos que recordarlo Continuamente Cuando nos acercamos Al señor En oración Le decimos señor Gracias por lo que hiciste Conmigo Yo era Un pobre Diablo Que no tenía Ni esperanza Ni fe Nada Pero hoy Soy lo que soy Como lo dijo El apóstol Pablo Soy lo que soy Por tu gracia Tu misericordia Continuamente Tenemos que recordar Eso Usted Usted que tiene Su esposa Usted Pensaba que nunca Se iba a conseguir Una esposa Como la que tiene El señor Se la dio Si usted Hermana Quizás La gente le decía Que usted Era muy fea Pero se consiguió Un feo Pero de Dios Dele gracias Señor Mi esposo Tan bonito Que es Nadie lo quería Antes Pero ahora Yo lo quiero mucho Y tú señor O sea Tenemos que recordar Lo que el señor Ha hecho con nosotros Y agradecerle Continuamente Porque el señor Le gusta que nosotros Seamos agradecidos Dice el versículo 2 Y los principales Sacerdotes Y los escribas Buscaban como Matarle Maquinando Dice que El impío El maluco Maquina Pasa todo No a la noche Esos diablos Sacerdotes Y esos escribas No dormían Hermano Preparando A ver como hacía Y donde está Y mandaban Espías Se iban así Como medios Creyentes Como espías Para averiguar A ver por donde Lo agarraban Pero El señor Inteligente El señor Era inteligente Y como no era Su tiempo Mire podían Ponerle lo que Le pusiera Pero Él tenía Ya su tiempo Que Jehová Se lo había Planteado Se lo había Se lo había Establecido Y nadie Podía hacerle Nada al señor Antes Del tiempo Estipulado Por Dios Así que Nosotros no tenemos Por qué tener miedo Cuando tenemos Que salir a predicar Y a veces Un barrio Un barrio Dañado Un barrio Malo Y entonces El diablo Dice pero Cuidate Te van a dar Una pedrada Te van a matar No y Hay mucha oscuridad Yo no puedo Llegar para allá Porque me pueden Me pueden matar El señor Jesucristo No tenía miedo De eso ¿Sabes por qué? Porque ya Jehová Le había establecido Cuanto tiempo Tenía que predicar En la tierra Por lo tanto Mire que Llegó un momento Que lo iban A derrumbar Lo iban a tirar Para un barranco Para abajo Pero como no era El tiempo Ah el señor Se las arregla facilito Estaban todos esos Diablos con patas ahí Acusándole Y procurándole Y barrancarlo Nosotros hemos estado Ahí en ese lugar En un precipicio Hermano Feo Y ahí lo tenían Lo tenían Lo zumbamos Lo zumbamos Pero el señor llegó Y pasó por en medio De ellos Y no se dieron cuenta Así que no hay nada Que temer Nosotros podemos Tener los peligros Alrededor Pero el señor Es nuestro protector Lo hizo con el señor Lo puso invisible Pues con nosotros También lo puede hacer Porque él Tiene un propósito Para usted Y para mí Y debemos De hacer cumplir Lo que ya Dios Ha establecido Con cada uno De nosotros Los principales sacerdotes Y los escribas Buscaban Cómo matarle Pero no es cuando El diablo quiere Que nosotros No vamos a morir No señor Es cuando Dios Lo permita Usted se enferma Y usted piensa Que se va a morir No El señor lo levanta Aunque sea es pedazado Lo une Y usted sigue adelante ¿Cuántas veces Hemos visto Personas Hermanos En Cristo Que los despedimos Ya no Se va Y se va Por lo menos Cuando yo estaba Enfermito Dijo una hermana Que Dios me la bendiga Le dice A mi esposa Le dice Hay que Hay que dejarlo Que se vaya Con el señor Ya es tiempo Hasta cuándo No pero no era el tiempo ¿Usted cree Que una esposa Va a recibir Esa cosa Así tan fácil No jamás Jamás Y que la esposita De uno Esté tiradita Ahí Y que llegue Alguien Y le diga Ah ya le llegó El tiempo Que el señor Reprenda al diablo El que dice El tiempo Es Jehová De los ejércitos Y no cualquier persona Que se muera No señor Eso no es así No es cuando El diablo Diga Es cuando Dios Quiera Que nosotros Nos vamos Para el cielo Y dice aquí Dice Dice Para matarle Porque temían Al pueblo Siempre el diablo El diablo Huye Porque como son Maldades que hay Pues todo el tiempo Temen No podían hacerlo Públicamente No podían No podían utilizar La fiesta Para hacerlo Pero ellos Estaban planificando Y no podían hacerlo Porque Jehová No lo iba a permitir Dice el versículo 3 Y con esto termino Y entró Satanás En Judas Por sobrenombre Iscariotis El cual era Uno Del número De los doce Tome en cuenta Esto Y entró Satanás En Judas Y usted dirá Pero Y porque no se le metió Otro Por eso que la Biblia Dice Orar y velar Para que no entréis En tentación En la reunión Donde estaban En la cena No estaba solamente Judas Estaba Juan Pedro Andrés Todos ellos Pues Satanás Siempre anda buscando A quien metérsele En la iglesia Satanás Está haciendo un trabajo Continuamente Lo hace Es buscando Al que se descuida La palabra Para mire Chupurún Se le mete La persona Es que se descuida Aunque está En el culto Pero el predicador Está hablando El pastor Está hablando Y está por otro lado Quizás Mandando mensajitos Tranquilo A esos Es que se le mete El diablo Porque Como no oyen La palabra No tienen fundamento Y como no tienen fundamento Cualquier ventarrón Se los lleva Aquí se le metió A Judas Y usted se pregunta ¿Y por qué tenía Que ser Judas? No tenía Que ser Judas No estaba Especificado Que era Judas El que tenía Que dejarse Entrar al diablo No Lo que pasa Es que Puede llamarse Juan Puede llamarse Pedro Puede llamarse Sinforoso Aniceto Pancracio Lo que sea El que se descuida Se le mete El diablo Se le mete El diablo Hay veces Que el diablo Toca las puertas De la esposa Y le pone Malas cosas Contra el esposo O sea Pensar Que su esposo La traiciona Que su esposo Es esto O que el esposo Ya no es el bonito Cuando se casó Ahora se ve feo Arrugado Ahora no Está simpático Ahora tiene El cabello Se le ha caído La mayoría De cabello Tiene una pista En la cabeza Se parece a Puerto Cabello Puerto arriba Y cabello abajo Hermano Aquí empezamos A verle los errores Pero es el diablo Que el señor Lo reprenda Y el esposo Se le mete Satanás le toca La puertita Y le dice Mira tu esposa Tu esposa Ya no te quiere Ya tu esposa Pero bueno Como que no te quiere Y tienes cinco muchachos Chicos Pero es el diablo Que el señor Lo reprenda Aquí dice Y dice Y entró Satanás En Judas Hoy no está Judas Por ahí Nadie quiere Quiere poner a su hijo Judas No ¿Quién? Ah pero hay muchos Que tienen el espíritu de Judas Muchos Que quizás carguen Una Biblia Bajo el brazo Y quizás Ore con los demás Así está una iglesia Pero Está 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 causando problemas Amén Judas Se dejó Usar del diablo Como hay muchos Hoy día Que se dejan Usar del diablo Dejan que Satanás Entre a su corazón Yo creo que esta lección Para nosotros Es importante Tenemos que Orar Y velar Para que Ese Diablo Que se le metió A Judas No se nos meta A nosotros ¿Cómo se le puede Meter Un El diablo A un pastor Que No estamos Exentos de eso Que el pastor Empiece A preparar Para su favor En estos días Decía nuestro hermano Juan Juan Junior Que él decía De que Uno tenía que cuidarse ¿Por qué? Porque Satanás Le pone Que cree que se la está comiendo Aprovechando La sensibilidad Del pueblo De De voltear La gente Contra las autoridades De la iglesia Me refiero A las organizaciones Pero eso es El diablo Que se le mete Y se agarra En las cosas Ayer Dijeron Este celular Es de Dios Pero era cuando Estaba sano De repente Se le mete El diablo Y dice No Este celular Es mío ¿Por qué cambió? ¿Por qué Satanás Se le metió? Ayer Digo yo Bueno Esta casa pastoral Es de Dios Dios Nos las dio Y esto es de Dios El día que yo me vaya Eso se queda aquí Para el pastor Que venga Pero cuando se mete El diablo Se nos introduce Satanás Entonces Nos cambia La mentalidad No Esto es mío Ayer decíamos Esto era de Dios Decíamos Esto es de Dios Y hoy decimos Esto es mío Porque esto lo construí yo Como si yo dijera Como director Y toda esta construcción Ahí abajo De la dirección Eso es mío Que es mío Nada Que es mío Nada Pero no No crea Que Satanás Se queda tranquilo Así Tranquilo No Siempre procurará Hablarnos A la tapa El oído Para decirnos Lo contrario Mira Tú has luchado Mucho ¿Cómo es posible? Eso es tuyo Ese carro es tuyo No hermano Nosotros no necesitamos Quitarle nada A Dios Porque Dios Es bueno Dios suple Para nuestras necesidades No se deje Meter al diablo Porque el que se deja Meter al diablo Lo que sucedió Con Judas Terminó Ahorcado Y reventado Sus entrañas Se regaron En ese cerro Cuidado Con las entrañas Suyas Cuidémonos En el nombre Del Señor Que Dios me los bendiga Amén Que Dios me los guarde Amén Y Gloria a Dios 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 Muy bien Seguimos hablando Del complot Para matar a Jesús Ya terminando Este pedazo Y estamos hablando De un personaje Muy importante En el ministerio Del Señor Jesucristo Ya que este hombre Era el que administraba Era el hombre Encargado De las finanzas No a cualquiera Se le da Esta posición No a cualquiera Se le da El dinero Para que lo administre Ahora viendo Judas Que el Señor Jesucristo Estaba hablando De muerte Estaba hablando De que iba a morir Que sería entregado En manos De pecadores Que iba Como cordero Al matadero Este hombre Se vio Apretado Porque el hombre Quería que el Señor Jesucristo Estableciera su reino En ese momento Que en ese momento Él se estableciera Como rey Y libertara A Israel De la opresión De los romanos Libertara A Israel De ese yugo De los romanos Y viendo que el Señor Jesucristo Estaba hablando De muerte Este hombre Se desilusionó A tal punto Que quiso Prácticamente Manipular Al Señor Jesucristo Al hablar Con estos Escribas Al hablar Con estos Hombres importantes Para entregárselos Quizás Él pensaba Dentro de Si bueno Si yo se los Entregó a ellos El Señor Jesucristo Va a mostrar su poder Va a libertarse Él mismo Y va a mostrar Que es el Mesías En el verso 4 Dice Y este fue Y habló Con los principales Sacerdotes Y con los jefes De la guardia De cómo Se los Entregaría Fíjense Él no fue Hablar Con cualquier Persona Él fue Hablar Con personas Que sabían Que odiaban Al Señor Jesucristo Es que un murmurador Busca otro murmurador Para murmurar Para hablar Del pastor Para hablar De la directiva Para hablar Del plan De trabajo El chismoso Busca otro chismoso Para ver Qué encuentra Para ver Qué acota Al tema De fulano De fulana Es que el drogadicto Busca es el drogadicto Para ver Qué se puede hacer Para ver A quién pueden robar Igual que el delincuente Busca al delincuente El que juega fútbol Busca a otro futbolista Para entonces Jugar al fútbol Este hombre Malvado Y perverso Buscó a los principales Sacerdotes Ya que él sabía Que ellos estaban Buscando ocasión Para matar Al Señor Jesucristo Fue a donde Ellos estaban Y dice Y con los jefes De la guardia Y hablaban De cómo Se los entregaría Y ellos Se alegraron Fíjense Los escribas Y fariseos Por tanto tiempo Esperando El momento Para matar Al Señor Jesucristo Fíjense Enviaban personas Para que se infiltraran Allí Y tomaran Confianza Para agarrar Al Señor Jesucristo En alguna palabra Y siempre Salían Fallando Siempre Fallaban En la misión Ahora Se dieron cuenta Estas personas Que entre Los doce Había uno Que estaba Traicionando a Jesús Y ellos se alegraron Ellos dijeron Bueno este es el hombre Que verdaderamente Nos va a entregar A Jesús de Nazaret Y por fin Vamos a salir De este problema Pensaron Estos escribas Y convinieron En darle Dinero Todo esto Estaba profetizado Estaba profetizado Que el Señor Jesucristo Sería entregado Y sería contado Como uno De los pecadores Ahora en el verso 6 dice Y él se comprometió Y buscaba Una oportunidad Para entregárselo A espaldas Del pueblo Recuerden que El Señor Jesucristo Siempre iba A lugares Apartados A orar Y a lo mejor Judas pensaba Bueno en ese momento Cuando esté en ese lugar Apartado Yo se los entregaré A los escribas Yo se los entregaré A los fariseos De manera que El pueblo No se dé cuenta Cuando ya tengan Al Señor Jesucristo Apresado Este Era el pensamiento Del Señor Jesús Ya el Señor Jesucristo Lo había mencionado En la parábola De los labradores Malvados Que ellos Lo iban a matar Ya ellos sabían Que el Señor Jesucristo Conocía el pensamiento De ellos Al querer matar Al Señor Jesucristo El Señor Jesucristo No tenía ninguna Preocupación En este momento Porque él sabía Que ese era el plan Y el propósito De Dios De venir a esta tierra A morir A morir Por nuestro pecado Ahora estamos viendo Cómo se prepara La escena Para el día Del sufrimiento Del Hijo De Dios Se está preparando Esa escena Para el día De la muerte Del Señor Jesucristo De manera Que todo lo que Está escrito En la Biblia Se escribió Para nuestras Enseñanzas ¿Qué podemos Aprender nosotros Hoy De este hombre Judas? Bueno Que no seamos Traicioneros Si una persona Nos confía Algo a nosotros ¿Por qué entonces Nosotros Lo vamos a traicionar Comentándoselo A otra persona? ¿Cómo nosotros Vamos a dejar Que el Espíritu De Judas Reine En una congregación Este mordiendo Al otro Este echándole Cuchillo al otro Y matándose Unos entre otros No, no puede ser así En nosotros Tiene que reinar El Espíritu De Jesucristo Las enseñanzas Que el Señor Jesucristo Dijo que nos amemos Unos a otros Así como Él Nos ama Un amor Incondicional Eso Es lo que nosotros Debemos aprender Y debemos practicar En nuestras congregaciones Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hay un dicho Hay un dicho Por allí Que dice Que la cabulla Revienta por el lado Más delgado Y los fariseos Los escribas Buscaban Buscaban la manera De De prender Al Señor De echarle mano Al Señor Pero resulta Que no conseguían Ningún lado Por donde meterse Pero resulta Que estaba Judas Por allí Echando bromas Judas Se robaba Las ofrendas Judas tenía Un lado Flaco Y por allí Se metió El diablo Que el Señor Lo reprenda Y a pesar Y a pesar De que Judas Era uno De los Doce Disípulos Del Señor Y esto Yo siempre Se lo recalco A los amigos Y a los hermanos También A pesar De que Judas Andaba Con Jesucristo Él veía Los milagros Como el Señor Le hacía Los ojos A los que Habían nacido Sin ojo Con barro Le daba vista A los ciegos Levantaba A los paralíticos Levantó A un muerto De cuatro días De muerto Y allí Estaba Judas Mirando Los milagros Del Señor Y sin embargo El hombre No Atendía Bien el mensaje De la palabra Del Señor Estaba pendiente De otras cosas Entonces Yo siempre Le pregunto A los amigos ¿En quién Cree usted? ¿Usted cree En el evangelista En el pastor En el discípulo Del Señor En Judas En este caso O cree En Jesucristo Si Jesucristo Tenía doce discípulos Para ese momento Y entre los doce Había un traidor Ahorita ¿Cuántos discípulos Hay hermano? Hay muchos discípulos Del Señor Jesucristo En todo el mundo ¿Cuántos traidores Habrán? Ay Dios mío Pero usted va a poner La mirada En los traidores En aquella gente Hay personas Que dicen Amigos Que dicen Para yo ser evangélico Como fulano Mejor no soy nada Pero ¿Y quién le está Diciendo a usted Que va a ser evangélico Como fulano? O como el hermano O como el pastor Usted tiene que ser Como es Jesucristo Nosotros tenemos Que mirar Es a Jesucristo Él es el único fiel El verdadero Y el que nos salva Se llama el Señor Por eso predicamos De Él No nos predicamos A nosotros mismos Entramos acá Al segundo punto Del capítulo 22 De Lucas Dice Institución De la cena Del Señor Llegó el día De los panes Sin levadura Comenzamos hablando De que estaba cerca La fiesta Pero ahora llegó El día De los panes Sin levadura En el cual Era necesario Sacrificar el cordero De la pascua Y Jesús Envió a Pedro Y a Juan Diciendo Y Prepararnos La pascua Para que comamos Ellos le dijeron Donde quiere Que la preparemos Llegó el momento En que tenían Que comer Los panes Sin levadura La pascua Matar el cordero Ya el hermano Juan Luquez Nos hablaba Un poquito Acerca de que Representaba Este cordero Que sacrificaban Que sacrifican Los judíos Todavía En memoria De como Dios Había Librado A sus primogénitos De la muerte Estamos estudiando Éxodo En la última Enseñanza De acá De los matutinos Estamos estudiando Éxodo Y ya estamos Casi casi Que llegamos A esa plaga Donde llegó La muerte Y visitó Los primogénitos De los pueblos De Egipto Y también La muerte Esa plaga Pasó por el pueblo Del Señor Pero resulta Que había una alerta Para el pueblo Del Señor Que el que matara Un cordero Y agarrara La sangre Y la colocara Sobre el dintel De la puerta Entonces el ángel De la muerte Veía la sangre Allí en el dintel De la puerta Y pasaba de largo Y el Señor Los libraba Entonces en memoria De eso El pueblo de Israel Siempre tenía Por costumbre Todos los años Tiene por costumbre Matar un cordero Sacrifican el cordero Agarran la sangre Posible que todavía Hasta manchan la puerta ¿Verdad? De la sangre De el corderito En memoria De lo que el Señor Dios Todopoderoso Había hecho Con el pueblo de Israel Entonces ahora Vemos aquí Que Jesucristo Le habla a sus discípulos Y le dice Es tiempo de que Preparemos nosotros También La Pascua Vamos a preparar La Pascua El Señor No se quedó por fuera Hay muchas personas Que hablan mal Del pueblo del Señor Y más de nuestra organización Cuando llegan épocas En el año Donde hay que regocijarse Por ejemplo La época De diciembre El nacimiento de Jesús Pero ¿Por qué Los evangélicos Tienen que estar celebrando También? El Señor No se quedaba Por fuera De estas celebraciones Porque nosotros Estamos en esta tierra Estimado amigo Estimado hermano Hay cosas que nos tocan Sin nosotros querer Pero nos tocan Porque estamos en la tierra Y aunque no Quiera usted celebrarlo Bueno Manténgase por allí Escondidito Pero no se ponga A estar criticando Y hablando mal De los demás Vamos a mantenernos En paz Porque a paz Nos ha llamado El Señor Aquí dice Que el Señor Le dijo a su discípulo Vamos a preparar La pascua El discípulo Le preguntó Señor Pero ¿Dónde quiere Que la preparemos? Y el Señor Le dice Bueno En tal lugar La van a preparar Eso le corresponde A tu hermano Pero lo que me llama La atención acá Es que los discípulos Le preguntaron al Señor Siempre estaban Preguntándole al Señor Todas las cosas Que tenían que hacer Y aquí me quiero Detener un momentico Todas las cosas Que nosotros vayamos a hacer Vamos a preguntarle Al Señor Cómo quiere que la hagamos Cuando hablamos De la institución De la cena del Señor Ciertamente ahorita Cuando tomamos la cena No vamos a matar Un cordero No vamos a sacrificar Un cordero Y no vamos a ir Al templo A estar comiendo Carne asada A estar tomando vino No, no, no Porque una de las cosas Que resalta más En la institución De la cena del Señor Es que el Señor Tomó el pan Lo partió Y tomó el vino Y le dio a sus discípulos Entonces Habla de dos cosas Que hace puntualidad Lo que es el pan Y lo que es el vino El pan representación Del cuerpo de Cristo Y la copa El vino Representación De la sangre de Cristo Entonces No vamos a caer En ese terreno De que vamos ahora A irnos a la iglesia A matar un cordero A asar carne Y a comer dentro del templo Porque ya El apóstol Pablo Nos enseñó un poquito Acerca de eso Escribió y dijo No, el que tiene hambre No tiene casa Donde coma O es que menospreciáis La casa del Señor Entonces no es que vamos A llegar a la casa de Dios Al templo A estar comiendo Bebiendo No, no, no Es solamente Para que nosotros Recordemos Lo que el Señor Jesucristo Hizo por nosotros El cordero Ahora sacrificado Se llama Jesucristo Cuando El Señor Jesucristo Entregó su vida Su cuerpo Por nosotros Él es el cordero Que fue inmolado Por nosotros Ahora no es que Literalmente Vamos a agarrar sangre Y la vamos a colocar Sobre el linter de la puerta Ahora no es que Vamos a agarrar sangre Y le vamos a colocar A nuestros hijos No, no, no Eso no es así Esto ahora es por fe El Señor Jesucristo Ya murió Resucitó Y lo que hemos aceptado Al Señor En nuestro corazón Y creemos Que la sangre De Jesucristo Nos limpia De todo pecado Ya no nos puede Tocar ni coquito El diablo Tiene que estar Bien separado De nosotros Porque ahora Nosotros hemos sido Cubiertos Con la sangre Del Señor Y Jesucristo Dijo Que el que no come Mi carne Ni bebe mi sangre No tiene vida En sí mismo Entonces usted Hermano Miembro de la iglesia Va hostizado Que muchas veces Se queda por allá Rezagado Y no quiere tomar La cena del Señor No quiere comer el pan Ni beber la copa Entonces ¿En qué tiene usted vida? La copa El pan Es como el alimento Para que nosotros Nos injertemos Cada día más En el cuerpo de Cristo Recuerde que hay Tres bautizos El bautismo En las aguas El bautismo En el Espíritu Santo Y está el bautismo En el cuerpo de Cristo Nosotros cada día Tenemos que parecernos A Jesucristo Sumergirnos En el cuerpo de Cristo Y la única forma De hacerlo Es que nosotros En comunión Nos reunimos Tomamos La cena del Señor Tomamos Comemos el pan Tomamos la copa Y cada día Nos parecemos Más al Señor Y por donde quiera Que ande un hombre De Dios Una mujer de Dios La gente lo distingue Y dice Este es un hijo de Dios Este es diferente A la demás persona Y Jesucristo dijo Yo voy Y me tomaré A mí mismo Y el que no se parece A Jesucristo No va a ser tomado Por eso es necesario Obedecer a la palabra Del Señor Cada día Parecernos al Señor Llenarnos de Dios Y que por nuestras venas Corra la sangre De Jesucristo Y en nuestro rostro Se refleje El rostro del Señor Que Dios le bendiga Y Dios le guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que bueno es Dios Amén Y sigue diciendo La escritura En Lucas Capítulo 22 El verso 10 Dice Él les dijo He aquí Al entrar en la ciudad O saldrá Al encuentro Un hombre Que lleva un cántaro De agua Seguirle Hasta la casa Donde entrare Y decía El padre de familia De esa casa El maestro Te dice Donde está El aposento Donde he de comer La pascua Con mis discípulos Allí Se refleja Lo que es El Señor Le está Está enviando A los discípulos Y le está diciendo Lo que va A acontecer Le está diciendo Que al salir Se va a encontrar A un hombre Que lleva un cántaro Y que sigan A ese hombre Pues Cuando leemos En la Biblia Nos encontramos Que las mujeres Mayormente Son las que buscan El agua En los tiempos En que fue Eliezer A buscar A esposa Para Isaac Dice que Llegó Allí pues La pastora De las ovejas A sacar agüita En los tiempos Del Señor Nos encontramos A la samaritana Que era la que Iba a buscar El agua Pero el Señor Hace distinción Aquí para Identificar Y dice Hay un hombre Que lleva un cántaro Seguile Hasta la casa Donde entrare Y entonces Allí le vas a hacer Esta pregunta De parte De parte De mí Dice el Señor El Maestro Te dice Donde está El lugar Donde he comer La Pascua Con mi discípulo Hay un lugar Preparado Si Ya el Señor Sabía Que estaba Ese lugar Preparado Lo que nos Encontramos En la Biblia Mis amados Hermanos En el Segundo libro De Samuel El capítulo 6 Es que cuando David salió A pelear Contra los filisteos Se llevaron El arca Porque en el arca Ellos allí Clamaban Intercedían Pedían a Jehová La dirección De todo Pero el arca Quedó En un collado Y allí Pues Era imposible Moverla Pero un día Se le ocurrió A David Traer el arca Para llevarla A Jerusalén Nuevamente Porque era el lugar O el sitio Adecuado Para tener el arca De Jehová Resulta que Cuando iban Por el camino Aconteció algo Que un soldado De David Llamado Usa Tocó el arca De Jehová Porque el vio Que se movía Había un movimiento Con los bueyes Y entonces El corrió A tocar el arca Y resulta Entonces Que Dios Lo fulminó Allí Y aquello Le causó Temor A David Y no Pudo mover El arca El arca Fue llevada A la casa De Obed Edón Y allí Entonces Estuvo Tres meses El arca De Jehová En la casa De Obed Edón Y dice La palabra Del Señor Que Dios Comenzó A bendecir A prosperar A la casa De Obed Edón Y allí Entonces Mis amados Bueno Llegó a la noticia A David Y dijo Ahora como traigo El arca El arca De Jehová Es que cuando usted Abre no solamente La puerta De su corazón Sino la puerta De su casa Habrá bendición La visión del hermano Puerta Dice Es que en cada casa Haya una congregación Hoy Usted está Oyendo Y esta palabra Está llegando Para usted Abre la puerta De tu corazón Y también La puerta De tu casa Para que haya bendición No solamente La parte Espiritual Sino la parte física Serás prosperado Serás bendecido Porque allí está La bendición De Jehová Que es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella Que Dios Te bendiga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Versículos 12 y 13 Dice Entonces Él Os mostrará Un gran aposento alto Ya dispuesto Preparad Allí Fueron pues Y hallaron Como les había dicho Y prepararon La Pascua Acá podemos observar Algo muy importante Y son las instrucciones Las instrucciones Que el maestro Le estaba dando A sus discípulos De cómo se iba A organizar Cómo se iba A hacer La cena del Señor Dice el verso 12 Entonces Él os mostrará Un gran aposento alto Ya dispuesto Preparad Allí Fíjese Que el Señor Tenía Una planificación Tenía una estrategia De trabajo De cómo era Que se iban a hacer Las cosas Y dice el versículo Preparad Allí Nosotros debemos Obedecer Las instrucciones Que se nos han entregado Es importante Cuando nosotros Atendemos Las órdenes Que vienen De parte de Dios Para nuestras vidas Porque muchas veces Ocurre Que se nos Encomienda Una tarea Y a nosotros Nos parece Que es mejor Hacerla De otra manera Entonces Allí es donde Ocurre El problema Donde está La debilidad ¿Por qué? Porque No hay obediencia Para formar Nuestro carácter Y lograr Alcanzar Aquella Tan anhelada Autoridad Que muchos Sueñan Con tener Una autoridad Pastoral Por ejemplo Con llegar A ser pastores Debemos Formar Primero Nuestro carácter En la obediencia Es importante Ser obedientes Aquí vemos A los discípulos Siguiendo Las instrucciones Que el maestro Le había dado Entonces Él Os mostrará Un gran aposento Alto Ya dispuesto Le estaba diciendo El maestro A sus discípulos Preparad Allí Esta era La instrucción Que el maestro Le estaba dando A sus discípulos Para que ellos La hicieran Conforme A lo que Él les estaba Diciendo No conforme A lo que A ellos Les parecía Que era mejor Y fíjense En el versículo 13 Fueron pues Y hallaron Como les había Dicho Y prepararon La pascua Cuando nosotros Actuamos En obediencia Cuando nosotros Ponemos La visión Del Señor El llamado Del Señor Delante De lo que A nosotros Nos parece Mejor Es donde El Señor Obra Y obra En milagro Y abre puertas Y es una bendición Para nuestras vidas Dice Fueron pues Y hallaron Como les había Dicho Y prepararon La pascua Nosotros Debemos Obedecer A nuestros Pastores Obedecer A nuestras zonas A las autoridades Que Dios Nos ha dado Para que podamos Tener bendición Para que podamos Ver el fruto Que el Señor Tiene para nuestras vidas Porque es En la obediencia Donde nosotros Alcanzamos La autoridad Y formamos Nuestro carácter Para ser Verdaderos Hombres Y mujeres De Dios Que el Señor Te bendiga Y que Dios Te guarde Amén Y Gloria a Dios 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 Muy bien Hemos llegado A la conclusión De estos matutinos Estamos estudiando Éxodo La última enseñanza Éxodo capítulo 10 Versículos 16 Y 17 Allí tendremos Nuestra conclusión Del día de hoy Nuestro hermano Director nacional De la obra evangélica Luz del mundo De Venezuela Juan Rafael Luquez Está preparado Para enseñarnos La conclusión Del día de hoy La lectura la tendrá Nuestro hermano Evangelista internacional Lester Noriega Adelante Amén Vamos a leer Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Entonces Faraón Se apresuró A llamar a Moisés Y a Aarón Y dijo He pecado contra Jehová Vuestro Dios Y contra vosotros Mas os ruego ahora Que perdonéis Mi pecado Solamente esta vez Y que oréis A Jehová Vuestro Dios Que quite de mí Al menos Esta plaga mortal Señor te damos Gracias Hemos leído Tu palabra Dios mío Háblanos En la conclusión De este matutino En la voz De nuestro pastor Juan Rafael Luque En el nombre de Jesús Amén Y amén Amén Que Dios nos bendiga Estamos listos Para la palabra Que Dios bendiga A los televidentes Y también a los radioescuchas Que siempre están pendientes De esta palabra Ok Estamos ubicados En el libro de Éxodo Capítulo 10 Capítulo 10 Y nos corresponde 16 y 17 Voy a leer El versículo 16 Que dice Entonces Faraón Se apresuró A llamar A Moisés Y a Aarón Y dijo He pecado Contra Jehová Vuestro Dios Y contra vosotros Ya sabemos Que Jehová Le dijo a Moisés Extiende tu vara Y él extendió La vara Hacia el cielo Y dice Que vino Un ventarrón Pero un viento Que duró Todo el día Y toda esa noche Y en la mañana Llegaron Las langostas Hermano Querido Tremenda 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 Cosa ¿No? Las langostas No son cualquier Cosa Según Dice la Biblia Que tapaban El sol En otras palabras Cubrían Hacían sombra ¿No? Eran millones Y millones Pero ¿De dónde salieron Tantas langostas Hermanos? ¿De dónde salieron? se dieron cita a todas las langostas que habían cercanos. No sé si invitaron a las vecinas de los otros países. Lo cierto es que le cayeron encima a todo lo que era hierba, lo poquito que quedaba, hierba verde, la rasparon. Hermano, lo que había dejado el granizo, la plaga del granizo, entonces le cayó la langosta. Es importante entender que Faraón aparentemente podría mover un contraste. Bueno, pero hasta ahora él se ha resistido y ahora cambia. No, pero no era un cambio genuino, era un cambio momentáneo, porque él veía que la cosa estaba bien seria, bien seria. Ver la langosta por todos lados, hermano, por todos lados la langosta. Habían acabado con todo, todo lo que era verde. Hermanos, amados, entonces el hombre dice acá la Biblia que mandó a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios, he pecado. Cualquiera cae, he pecado. Como hay muchas personas, sí, yo reconozco, yo reconozco, pero reconoce que este Faraón aparentemente estaba arrepintiendo, pero no era de verdad. Es lo que quería que le espantaran la langosta. Es lo que quería que le quitaran esa maldición de encima. Estos son arrepentimientos superficiales. O sea, que de momento, como el que le da un golpe a la esposa y se me arrepiento, pero después le da otra rabia y la vuelve a golpear. Se arrepintió en el momento, pero después sigue la parranda. Son arrepentimientos que no son válidos delante del Señor. Y el Dios, he pecado, he pecado, pobrecito, aparece como una ovejita. He pecado, he pecado contra Jehová vuestro Dios. Y es verdad, como él no tenía Dios, porque aunque tenía tantos dioses, pero al final no tenía Dios. Por eso él dice, vuestro Dios. Nosotros entendemos que el hombre aparentemente estaba arrepentido, pero no era de verdad. Y dice, y he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Y dice el 17, mas os ruego ahora, perdonéis mi pecado. Solamente esta vez. Una vez más, porque ya habían pasado siete veces que había dicho lo mismo. Ya, 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 está bien. Ahora, ahora, aparentemente arrepentido, pero no pasaba. Después que la maldición se apartaba, después que la plaga se iba, entonces volvía otra vez a caer donde mismo. Ahora sí, ahora sí, verdad. Esta vez, esta vez sí es verdad. Esta vez sí es verdad que, Y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí, al menos, esta plaga mortal. Al menos. Queriendo decir que el hombre no estaba hablando sinceramente. Él lo que quería era que la plaga de langosta desapareciera. Que se apartara. Él no quería ver eso. Pero, así hay veces que nosotros, los seres humanos, somos así. Hay un dicho por ahí que dice que se acuerdan de Santa Bárbara cuando está tronando. Se acuerdan de arrepentirse cuando están bien enfermos. Que casi que se mueren. Pero vuelven a vivir. Agarran fuercita. Y se levantan. ¿Y qué pasó? No se les olvidó lo que hicieron cuando estaban enfermos. Porque son arrepentimientos superficiales. Este hombre sigue teniendo problemas. Como muchos de los que nos están escuchando. ¿Cuántas veces se arrepentió usted? ¿Cuántas veces tiene en la lista que se ha reconciliado? Ahora sí es verdad. Ahora sí es verdad que declaro. Ahora sí es verdad que voy a ser fiel. Yo he hecho, yo me reconcilió varias veces, pero ahorita sí es verdad. En este momento sí es verdad. Mentira, después lo vemos igualito tomando aguardiente, haciendo vagabundería por ahí. Nosotros tenemos que estar claros. Somos de Dios, somos del diablo. Si somos de Dios, entonces vamos a obedecer la palabra. Si usted decide arrepentirse hoy, no tiene que estarse arrepintiendo. Como se dice, todos los días se va a descargar y todos los días está reconciliando. No, tiene que ser fiel al Señor, fiel a Dios. No siga el mismo proceso que llevaba Faraón. Se arrepentía por un momento y después seguía otra vez. Cuando una persona llega y se arrepiente, tiene que tener claro. El evangelio no es juego. El evangelio no es que uno se meta como un cachicamo. Se esconde ahí y cuando pasó el asunto, ya se fue el cazador, ya no se oyen los perros. Entonces, salgo otra vez. Así hacen algunos como el cachicamo, que piensan que el evangelio es un hueco donde solamente se esconden cuando los anda persiguiendo la policía. Cuando la guardia los anda buscando por tracaleros. Se esconden en el evangelio y llegan a la iglesia. Y ahí están muy evangélicos. Y oran. Claro que están asustados. Pero después que ya se olvidó la cosa, ya la policía no nos está buscando, entonces salen por ahí a seguir haciéndolo malo. Bueno, usted que me está escuchando, que está haciendo eso. Está haciendo eso. Que se arrepiente solamente cuando está bien mal, que se está muriendo. O que lo está persiguiendo la policía por maluco. Decídase hoy definitivamente por Jesucristo. Apártese de lo malo, porque le va a pasar lo que le pasó a Faraón. No solamente va a perder el hijo, sino que va a quedar sin pelo también, como quedó el Faraón. Va a quedar sin nada, porque con Dios no se juega. Tenga cuidado. Tengamos cuidado. Si usted está en el Evangelio, estamos en el Evangelio, procuremos de ser fiel al Señor. No juguemos, no juguemos a la escondida con Dios, porque nos va a ir muy mal. Que Dios nos ayude a entender que todo el que sigue lo malo le va mal. Hasta este momento, que ya es la octava, plaga. La langosta, la octava, que dice que le faltan dos todavía. Pero el hombre está todavía resistido, pero tranquilo, que a todo cochino gordo se le llega a su sábado. Él se lo estaba engordando. Ajá, pero después le van a dar el lepe completo para que aprenda a vivir. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Amén. Y es... Gloria a Dios, que Dios tenga misericordia. Que Dios bendiga a la audiencia, a los que no ven, a los que no oyen. Gloria al Señor. Bendito el Rey. Vamos a leer, Éxodo 10, 12. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Aquí vemos la historia de Aarón y Moisés contra la rebeldía de aquel hombre que endurecía cada día más el corazón, viendo tantas plagas que le habían mandado Jehová, Dios de los ejércitos. Pero este hombre se arrepintiera por un ratico. Así como dice el hermano Juan Luque, que hay gente que se arrepiente por un ratico. Se arrepiente, hoy se entregan, están fervientes en los caminos del Señor, ya mañana no están. ¿Y qué te pasa? No, me cansé, no, 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 no quise continuar, esto es muy duro. Pero no ven el castigo que les viene. La Biblia dice que tarde, que temprano, el malo será castigado y tendrá su paga. Tendrá su paga. ¿Por qué? Porque está haciéndolo malo. Dice también que hay muchas personas también que se acercan a las campañas, o uno sale a las campañas y no sale, se encierra, cierran las puertas, hasta más no le salen viajes, vamos para tal sitio para no oír la palabra de Dios, para no escuchar el mensaje que Dios le trae, donde está la necesidad. Porque cuando nosotros salimos de campaña es porque hay necesidad, pero la gente se esconde, no quieren oír, no quieren aceptar al Señor. Duros, así como faraón, duros de corazón. Pero cuando les viene la prueba, ahí se acuerdan de Dios, se acuerdan de que hay un Dios y empiezan a pedir auxilio, y a buscar de aquí para allá y de allá para acá, y entonces no encuentran salida. ¿Por qué? Porque están retirados de Dios, pero, y serán castigados. Si no reciben la palabra del Señor, serán castigados. Amigos que nos oyen, que nos ven, esta palabra es para usted. Acepte al Señor, no se haga del rogar, no se esconda. Acepte a Dios, Dios es bueno, Dios paga bien, Dios es grande, y usted lo tiene todo, usted tiene hasta su familia asegurada cuando usted se entrega al Señor. Usted se entrega al Señor y toda su familia, dice la palabra, que cree tú y toda tu casa será salva. Sí, Señor, es salva, están bajo la promesa. Nuestros hijos están bajo la promesa. Nuestros familiares están bajo la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque recibimos el consejo de Dios, recibimos la palabra de Dios. Aquí vemos faraón como era tan terco. Dios mío, esa plaga de piojos. Hay veces que uno en su niñez tuvimos piojos, no vamos a decir que no, pero hay veces que sí. Y es fastidioso, ¿qué será una persona adulta que tenía su barba larga, con piojo? Ay, Señor de la gloria. Entonces, hasta se comerían esas plagas, ¿verdad? Solamente por la dureza del corazón de él, de no aceptar al Señor. Se arrepentía por un ratito y decía, todavía ya no creía. Entonces, hay que aceptar al Señor, hay que ver lo que el Señor nos trae, lo que el Señor nos dice, lo que el Señor quiere con nosotros. Dios no ha levantado esta iglesia esperando que usted, amigo, vecino, que nos oye, que acepten al Señor. Hay mucha gente apartada de Dios, descarriados, apartados de Dios, sin temor de Dios, hacen cosas terribles, apartados de Dios. Y no saben que les viene una maldad muy grande. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén. Dios les bendiga. A mí me corresponde el versículo número 13 y dice así. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Bueno, amados, esta es la octava plaga para Egipto en esta ocasión. Ya la plaga número 7, que fue la plaga del granizo, causó grandes estragos sobre la tierra. Dice la escritura que hirió no solamente a la tierra, sino a los hombres, a las bestias, árboles, todo lo que se encontró a su paso, el granizo destrozó. Pero aún así, pues hay palabra todavía para Faraón, todavía hay una oportunidad, una oportunidad que él desprecia, porque dice acá que se presentó el momento de su rebeldía de corazón, de no querer oír, de no querer obedecer al mandato de Dios y llegó la plaga de la langosta. Hay muchas personas que prefieren vivir de mal en mal, de cayendo en todo tiempo, prefieren salir de un problema, entrar a otro, prefieren vivir de crisis en crisis, de mal en peor cada día, antes que oír la voz de Dios, antes que obedecer a la voz de Dios. Hay gente que cierra su oído para no entender, aún se le está dando la palabra y ellos dicen no es así, es como yo digo, es como yo pienso, es como he determinado a ser y no es así. Usted necesita oír la voz de Dios y todo aquel que va por un camino desenfrenado, viviendo una vida de dolor y de tristeza, es bueno que mire hacia arriba, es bueno que mire a Dios, es bueno que se vuelva al Señor y que preste su oído para recibir el mensaje, no solo oír, sino aceptar en su corazón, porque Faraón oía lo que Moisés le decía, pero no lo aceptaba en su corazón. Hay gente que escucha el mensaje y sí, está bien, es verdad, tienen mucha razón, pero no lo aceptan en su corazón, se endurecen, deciden vivir como a ellos les place. Entonces, en lugar de venirles una bendición, les viene otra cosa peor y así van por la vida hasta que finalmente terminan muchos muertos sin Cristo en el corazón, a vivir una eternidad sin Dios. Yo le aconsejo en esta mañana que usted que aún no ha venido a Cristo y que tiene la oportunidad de escuchar este mensaje, este y muchos otros más que ha tenido la oportunidad de oír, acepte al Señor en su corazón, reciba la palabra en su corazón, sea sumiso a la voz de Dios, que en lugar de males, cuando usted decide obedecer a Dios y oír a Dios, lo que le viene es la bendición de Dios sobre su vida. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Me corresponde el versículo 14. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se sentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. La langosta viene sobre la nación de Egipto, sobre este país por la dureza de Faraón. Vemos como cae la maldición sobre muchos hogares cuando quizás el hombre o la mujer se apartan del Señor. Vemos que vienen estas langostas a destruir, a devastar a Egipto porque Faraón endureció su corazón. La Biblia dice que si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón. Yo le quiero decir algo, la Biblia dice que vino la langosta a Egipto y destruyó. Ahora una langosta grande que hay en la tierra es Satanás, que el Señor lo reprenda. La Biblia dice que él vino para matar, él vino para hurtar, él vino para destruir. Esa langosta está destruyendo, está robando, está hurtando los sueños, la felicidad, la paz en los hogares. Está destruyendo a los jóvenes, la drogadicción, a las mujeres en el lesbianismo, en la prostitución, a los jóvenes en el sicariato, en el hurto. La Biblia dice que él vino para matar, él vino para hurtar y él vino para destruir. Pero hay esperanza para ti. La Biblia dice que Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántas personas están en la cárcel porque endurecieron su corazón al llamado de Dios? ¿Cuántas personas están en los hospitales porque no quisieron recibir el mensaje de salvación? Yo te quiero decir algo, no vinimos a juzgar ni a condenar a nadie, solamente vengo a decirte que hay esperanza para ti. La Biblia dice en Isaías capítulo 1, versículo 18. Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. El Dios de los cielos quiere bendecirte, Él quiere bendecirte cada día, Él quiere bendecir tu hogar, quiere bendecir tus hijos, quiere bendecir tu esposo, quiere bendecir tu vida, pero para Él bendecir tu vida tú tienes que volver en amistad con Él como dice la Biblia, volver en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Hay hogares que no tienen paz porque la langosta, el adversario, Satanás les ha robado la paz y muchos jóvenes quieren buscar la paz en la drogadicción, otros hombres quieren buscar la paz quizás en una cantina, en el licor, yo te quiero decir algo, la paz verdadera la da, el príncipe de paz, Jesús de Nazaret, Él dice en su palabra mi paz os dejo y mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, Jesús quiere bendecir tu hogar, quizás usted dice no hay esperanza, no hay esperanza, mi hogar está destruido, si hay esperanza para ti, hay gente que dice no se puede hacer nada por este país, si se puede hacer algo por este país y no lo va a hacer el hombre ni la mujer, lo va a hacer Jesucristo de Nazaret, Jesucristo de Nazaret, la langosta que ha venido a Venezuela, esa langosta tiene que morir en el nombre de Jesús, esa langosta tiene que huir de este país en el nombre de Jesús, porque nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios grande y a un Dios que pelea por nosotros, porque vino la langosta sobre Egipto, porque Faraón endureció su corazón y no quiso dejar ir a la nación de Israel a adorar al Dios verdadero, lo tremendo que es cuando una persona se levanta en contra de un hombre de Dios, en contra de una mujer de Dios, la Biblia dice mejor le fuera que se le atase una piedra demolida al cuello y se arrojase a lo profundo de la mar, oiga bien usted que vive hablando de los cristianos, yo te digo algo, nosotros no somos santos, estamos en un camino de la perfección, pero la Biblia dice que maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, hay personas que han endurecido el corazón después de ser grandes predicadores, pastores, evangelistas, endurecieron un día su corazón y le dieron la espalda a Dios, la Biblia dice claramente mejor les hubiera sido no haber conocido el evangelio de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado pero les aconteció el verdadero proverbio que dice el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo porque hay tantas personas en la inmundicia en el pecado porque endurecieron su corazón a Dios, hoy es el tiempo de volver en amistad con él, hoy es el tiempo de buscar la salvación, hoy es el tiempo de echar mano a la vida eterna, la Biblia dice buscada Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inico a su pensamiento y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual es amplio en perdonar, Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Dios nos bendiga en esta preciosa mañana, me corresponde el verso 15 y dice y cubrió la faz de todo el país y se oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo que no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo por toda la tierra de Egipto. Gloria al Señor, acá hay un párrafo donde nos habla de la oscuridad, gloria al Señor, sabemos que la langosta era tanta la langosta que estaba en ese lugar, que eso produjo una oscuridad. Hoy por hoy, mis amados, la persona que no ha recibido al Señor está en la oscuridad. Cuando nosotros no tenemos a Dios, pues estamos en la oscuridad. Hoy por hoy, mis amados, cuántas personas viven en esa situación, en esa circunstancia y el Señor les brinda la oportunidad de que vengan a la luz y rehúsan porque el faraón, el faraón no quiso, gloria al Señor, no en ningún momento, él quería dejar el pueblo ir y el Señor tenía allí un propósito porque él tenía, él endurecía cada vez que hacían la oración aquellos hombres y se iba la maldición, entonces dice que el Señor endurecía su corazón nuevamente porque había un propósito allí, gloria al Señor y vemos que la oscuridad, hermano, ¿quién quiere estar en lo oscuro? Se nos va la luz y nos preocupamos y buscamos la velita, algo queremos hacer porque feo está en la oscuridad, el pecado, la oscuridad es como el pecado, gloria al Señor, sabemos que cuando la persona está en delitos y pecado, eso es abominación a Dios, entonces vemos que cuando Sodoma y Gomorra fue destruido, era tanto el pecado que eso se volvió para Dios, la misericordia de Dios se apartó de aquel lugar, ¿por qué? mis amados, porque era mucho el pecado y vemos que había un hombre justo allí, igual manera fue librado, hoy por hoy, mis amados, cuando nos predican la palabra y no queremos aceptar esa luz, entonces la persona vive en la oscuridad, vive en tiniebla, como decían nuestras hermanas antes, porque cuántas personas, cuántos jóvenes están en la delincuencia, están presos, cuántos hogares destruidos, ¿por qué? mis amados, porque quizás le han dado la espalda a Dios, salieron de la luz a la oscuridad, qué diferencia es que cuando estamos en la luz vamos allí a la oscuridad o cuando estamos en la oscuridad vamos a la luz, es algo diferente, mis amados y hoy por hoy el Señor quiere que tú que estás en la oscuridad venga la luz de Cristo porque Él es la verdad, Él es la vida, Cristo es la luz del mundo, Él es la verdad, mis amados, entonces hay mucha gente que dice, hoy por hoy, mis amados, tenemos una oscuridad, que es lo que está sucediendo, la escasez, mucha gente no ven salida, todo lo ven oscuro, porque se han aferrado a la situación, no, vamos a aferrarnos a Cristo, vamos a creer que Jesucristo el que nos da la luz nos va a dar la salida, nos va a dar la solución, porque ya salimos de esa oscuridad, estamos en la luz, vamos a hacer las cosas a la luz, a lo claro, no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo, quizás porque el enemigo nos ha intimidado a hacer las cosas, no, mis amados, tenemos que declarar que somos luz donde tú te pares, donde tú vayas, no muestres las tinieblas en ti, sino que eres luz admirable, tú eres luz donde te pares, vas a predicar la palabra, vas a dar una palabra suelo de aliento, no te pares en un lugar a negar la luz de Cristo, no, esa luz va a tener que ser encendida a través de tus labios, tú vas a predicar que Cristo va a solucionar, que Cristo va a proveer, que la solución es Jesucristo, así como le dio la solución, aquellos hombres también tú las va a dar a nosotros y a nuestro país, Venezuela, Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gloria a Dios! 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 Gracias le damos al Señor porque nos ha hablado en este día a los amigos y las amigas, yo creo que Dios te ha hablado en este día y no puedes endurecer tu corazón como lo hizo el faraón, conviértete hoy en un entendido, un sabio del Señor recibiendo a Jesucristo como tu Salvador personal. Vamos a hacer la oración, usted se va a poner la mano en su corazón, la mano derecha en su corazón, va a inclinar su cabeza y va a cerrar sus ojos y va manejando, por favor, no cierre los ojos. Diga conmigo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Estás en el cielo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre bueno. Porque has tenido misericordia de mí y me has enviado esta palabra y la he recibido. Gracias, Dios mío, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados, por mis maldades. Gracias, Dios mío, porque te acordaste de mí, porque me has dado una oportunidad más en este momento, en este momento, Señor Jesús, vengo humillado delante de ti a pedirte el perdón. Perdóname, Señor, y límpiame con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, gracias, he creído que me has librado del infierno, de ese infierno terrible. y de ahora en adelante soy tuyo, Señor. Tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Gracias, Señor, porque me has liberado del infierno y me has inscrito en el libro de la vida. Y de ahora en adelante te serviré, te serviré. abro mi corazón para recibirte como mi Salvador. Entra mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis pecados. Gracias, Señor, porque de ahora en adelante tengo el poder del Espíritu Santo para predicar esta palabra, echar fuera demonios y para seguir adelante no me voy a descarriar, no me voy a descarriar. Seré fiel hasta la muerte. Gracias, Señor. Amén. 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 Amén.